Yo pienso que se ha estado avanzando para que no haya privilegios fiscales. Antes era común perseguir o encarcelar a un artista famoso, famosa, y aparentar de que se estaba combatiendo la evasión fiscal. Y a los de mero arriba no se les tocaba, ahora no. Se reformó la Constitución, ya no hay condonaciones para que levantemos el nivel del debate. Claro que todos los ciudadanos estamos obligados a pagar impuestos, mejor dicho a contribuir. Y los que contribuían eran los que no tenían influencias. Digo esto porque hace como dos días salió también lo de una cantante, Belinda. Pero no vamos a irnos sobre Belinda. Tú estás planteando lo de un gobernador, por ejemplo. Haz la solicitud a transparencia. Le traes aquí ese informe y lo damos a conocer. Ayúdennos en eso porque yo no puedo. Pedí el informe sobre lo que ganan periodistas, golpeadores, mercenarios como Lore de Mola y otros muy famosos. Tengo información de que obtuvo. Y hay otros que ganan hasta 15 millones mensuales. Y da la casualidad que son todos los que están agrupados para golpearnos. Pero si ustedes traen esa información aquí, la damos a conocer. Se transparenta porque el que nada debe, nada teme. No tienes la lista de los 50 más grandes que no pagaban impuestos, que les devolvían los impuestos. Y repito, no es saber Juan Gabriel y Luis Miguel y Belinda y lo espectacular. Pero sí, todos, más que ayúdenme, porque ese Instituto de la Transparencia lo crearon para proteger a los machuchones. Mira cuánto le condonaron a Televisa. Pero no solo fue Televisa, también aclararlo. Era legal. Anamex, Cemex, Grupo Carso, Ica, Grupo Salinas, Imbursa, General Motor, Pancomer, Alfa y así. Entonces esto ya no. Se enojan mucho nuestros adversarios conservadores corruptos y se lanzan con todo. Ayer el periodista que hizo la investigación sobre la casa de mi hijo reconoce que él no habló de conflictos de intereses. Después de un mes de golpeteo, informa lo mismo.